La salud Este es mi segundo artículo, después del primero que fue de presentación, y el tema del mismo no podía ser otro que algo que considero esencial en todos los ámbitos de mi vida, y espero que en gran parte vosotros también, la salud. En este artículo trataré de aportaros desde mi punto de vista claridad sobre la noción de salud, esa palabra que todo el mundo usa habitualmente pero cuyo alcance y trascendencia no se suele tener muy presente. Espero que cuando terminéis de leerlo o escucharlo, comprendáis lo que representa, y su verdadero significado, más allá de su definición. Vamos entonces. ¿Sabéis lo primero que solemos hacer cuando nos encontramos con otra persona? Pues saludarla. Y en sus orígenes remotos este término hacía referencia a desearle lo mejor. Y concretamente no era que le deseáramos a esa persona mucho dinero, muchas propiedades, mucha fama, mucho amor. Le deseábamos salud. ¿A que nunca habíais reparado en ello? Ahora, la cuestión es saber a qué nos referimos con el término de salud. Pues la palabra salud desde siempre se ha asociado a la ausencia de la enfermedad. De hecho, se ha definido de esta manera. Pero, el definir un término como la ausencia de su contrario, creo que no es muy buena estrategia, porque solo nos puede informar de lo que no es. Aun así, esta concepción de la salud tiene una ventaja. Y la ventaja es que es muy objetiva. Vas al médico, te hace unas pruebas para detectar si tienes alguna enfermedad o alguna dolencia, no te detectan nada, pues entonces es que tienes salud. Pero la salud es algo más. Y los expertos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, así lo quisieron expresar cuando anunciaron que la salud debe de hacer referencia a un estado de bienestar físico, psíquico y social, no solo la ausencia de la enfermedad. De esta manera, la salud pasó a ser un término muy amplio, que se relaciona con todas las dimensiones de la persona. Y se relaciona también, de forma muy íntima, con la palabra bienestar. Incluso, desde mi punto de vista, también con la palabra felicidad. Porque, al menos yo, asocio la felicidad a un estado de bienestar a todos los niveles. ¿Y vosotros? Pues, a nivel oficial, esto es lo que es la salud. Pero ahora me gustaría explicaros lo que entiendo yo por salud, que puede que muchos compartáis. Pero no me voy a atrever a concretizar lo que es hasta explicaros unas cuantas cosas antes. Ya que, no se puede entender lo que es la salud si no se comprende o no se tiene una visión algo clara de aquello a lo que se aplica el término, o sea, de la propia persona. Así que, con toda la humildad del mundo, me voy a meter en una tarea que, a lo largo de muchos años, científicos, filósofos y otras personas reputadas han estado inmersos. Os voy a mostrar mi idea de lo que somos y cómo funcionamos. Y esta idea os la voy a intentar explicar de una forma muy constructiva y racional. Espero que la entendáis fácilmente. Lo primero que necesitamos para emprender este camino es lo mismo que necesitaban los exploradores en busca de nuevas tierras. Un mapa. En este caso, lo que necesitamos concretamente es lo que se denomina como un mapa o modelo mental. O sea, un esquema de lo que pretendemos abarcar para poder comprenderlo mejor. Siempre teniendo en cuenta que, como decía el psicólogo y lingüista Alfred Korsvowski, no debemos confundir el mapa con el territorio. Pero bueno, yo creo que un mapa es realmente bueno si nos lleva a donde queremos ir. De esta forma, vamos a utilizar un modelo mental que he diseñado para esta tarea. Pero antes os quería comentar otro. Otro modelo que, aunque no profundiza en lo que somos, sí deja muy claro la importancia de los pilares que nos sustentan. Se llama el modelo del taburete. Este modelo, aplicado a la salud, ya que también hay referencias de él en otros ámbitos, lo descubrí gracias a las muchas menciones que hace del mismo el gran divulgador de salud, Marcos Vázquez, de Finder Revolucionario. Sobre todo cuando le preguntan ¿Qué factor condicionante de la salud es el más importante? A esta pregunta él suele responder con otra pregunta, diciendo ¿Qué pata de un taburete es la más importante? Y posteriormente explica el modelo. Modelo que, como su nombre indica, hace referencia a un taburete. Un taburete de esos de toda la vida. En este caso, con tres patas. Este taburete nos representa a nosotros, y cada pata representa uno de los pilares de la salud que nos sustenta. Marcos Vázquez concretamente nos habla de la pata de la nutrición, la pata del ejercicio y la pata del descanso. Así que, este modelo es muy bueno para comprender que todos los pilares son de igual importancia, ya que el taburete no se podrá sostener si no se mantienen adecuadamente todas sus patas de forma proporcionada. A mí, esto me resultó fantástico, tremendamente visual y educativo. Así que, quise profundizar en él, ya que veía posibilidades de completarlo. Lo primero que hice, con permiso de su creador, fue cambiar algunas cosas en las patas, en los pilares de la salud. A la pata del ejercicio, la llamé movimiento, con la idea de tener una concepción más amplia del término, y la junté con la pata del descanso, ya que entiendo que las dos están muy interrelacionadas, como se suele decir sobre las dos caras de una misma moneda. Por otra parte, seguí manteniendo la pata de la nutrición y añadí una nueva, para completar las tres, la mentalidad. Después, lo que hice, fue incluir unas líneas en forma de aureola que salen del taburete, intentando representar todos los factores de interacción con el entorno, que condicionan enormemente lo que somos. Y en este punto me surgió una duda. Quería resaltar uno de esos factores del entorno que creo es uno de los más condicionantes, las relaciones humanas. O sea, las relaciones de distinto tipo que establecemos con otras personas. ¿Y cómo hacerlo? Pues se me ocurrió que esas relaciones se podrían representar con el suelo, en donde se sustenta todo, de forma que, si el suelo es inestable, hará inestable la estructura que está por encima. De la misma forma que un taburete es inestable en un suelo irregular. Y por último, se me ocurrió que el modelo del taburete de tres patas, me daba pie a introducir algo que considero de gran importancia. Unos refuerzos que mantengan sólida toda la estructura. Y qué mejor refuerzo que una buena educación. Hasta aquí una pequeña descripción de un modelo que creía necesario explicar. Pero ahora os voy a explicar el otro modelo. El modelo de la flor, en donde sí profundizaremos en lo que somos. Deciros que este modelo es un invento propio. Resultado de dedicar mucho tiempo a indagar y profundizar en busca de unos principios que le den coherencia a todo. Así que, dudo que encontréis alguna referencia sobre el mismo. Y como me gustaría explicaroslo muy bien, necesitamos previamente tener unas cosas claras. La noción de sistema, los tipos de sistemas y sus características más importantes. No os asustéis, prometo explicarlo de una forma muy sencilla y hasta amena. Sistemas, tipos y características. ¿Os habéis dado cuenta que todo lo que hay en el mundo, más aún, en todo el universo, básicamente se puede reducir a dos cosas? Objetos y seres. Y nada más. Y lo curioso es que intuitivamente sabemos qué cosa pertenece a uno u otro grupo. Por ejemplo, una vaca, ser. Una piedra, objeto. Un lápiz, objeto. Una hormiga, ser. Yo, ser. Tú, ser. Y así podríamos asignar a uno u otro grupo todo lo que hay. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre objetos y seres? Pues, podríamos decir que es la vida. Pues, unos la tienen y otros no. Pero la diferencia en la que quiero que os fijéis es que estos dos tipos de cosas están constituidos por dos tipos de sistemas diferentes. Los objetos, por sistemas cerrados. Y los seres, por sistemas abiertos. Pero claro, aún no os he dicho lo que entendemos por sistema. Pues bien, os cuento lo que yo entiendo por sistema. Un sistema lo podemos definir de una forma muy básica como un conjunto de elementos, o mejor dicho, de partes que se organizan y se relacionan para desarrollar una función. Fácil, ¿verdad? Y la forma de organizarse y relacionarse esas partes unas con otras hacen que ese conjunto adopte una cierta forma o estructura. Un ejemplo muy facilito. Una mesa. Una mesa consta de unos elementos. Básicamente, unas patas y una superficie plana. Las patas se relacionan entre ellas y con la superficie plana, de forma que se sitúan debajo de la superficie, a cierta distancia unas de otras, y a la misma altura, adoptando todo el conjunto una determinada forma o estructura. Mesa pequeña, mesa alta, mesa grande, lo que sea. Y todo eso para cumplir una función. Que por lo general es poder colocar objetos a cierta distancia del suelo. Ese fue un ejemplo de un sistema muy simple. Pero por lo general las cosas están formadas por partes que contienen por sí solas un propio sistema. Por ejemplo, un reloj está formado por diferentes piezas, entre ellas unas ruedas dentadas, en las que se pueden apreciar diferentes partes, como radios y dientes, para realizar una función parcial. Que puede ser mover otras piezas y virales, para que así, en conjunto, el reloj pueda realizar una función general, medir el paso del tiempo. Por esto, podemos considerar el reloj como un sistema de sistemas. De la misma forma que, en este ejemplo, yo, o tú, o cualquier ser, como veremos, somos un sistema de sistemas, donde cada una de las partes es a la vez un complejo sistema y aún tiene sistemas más complejos en su interior. Creo que es ahora cuando estamos en disposición de abordar la diferencia entre los objetos como el reloj y los seres como nosotros. O sea, la diferencia entre los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. En los sistemas cerrados, sus elementos permanecen estáticos, inmóviles y mutables, si sobre ellos no actúa ninguna fuerza que los altere. Más allá de sus átomos, todo es quietud. Y se los denomina cerrados porque para mantener su estructura no necesitan ni materia ni energía. O sea, no necesitan ningún intercambio con el entorno y permanecen siempre igual si no son alterados por algo externo. Los relojes se mueven porque alguna fuerza los puso en marcha. Pero cuando termina la aplicación de la misma o la inercia que puede dejar, tienden a pararse. Las piedras erosionan porque actúan sobre ellas agentes atmosféricos o de otro tipo. Si no actuase, las piedras siempre permanecerían igual. De la misma forma que sigue intacta en el polvo de la luna la huella del primer astronauta desde ya hace más de 50 años. Por otra parte, los sistemas abiertos son los sistemas que nos representan a todos los seres, a los seres biológicos. En donde las partes, los elementos de estos sistemas están en continuo movimiento intercambiando materia y energía con el exterior. De hecho, la estabilidad de estos sistemas depende de ese intercambio. Por ejemplo, nosotros a través de, por un lado, la comida que ingerimos o el aire que respiramos y por el otro, los desechos que excretamos y el aire salado o el sudor, estamos continuamente reciclando todas nuestras partes y también utilizando parte de esa materia para producir energía para el movimiento o el mantenimiento de la vida. En los sistemas abiertos, todo es movimiento. Pero hemos de tener una cosa en cuenta, algo fascinante. La materia, los átomos que forman parte de todos los seres, es la misma materia que forma parte de todos los objetos. De hecho, cuando morimos, la materia que nos constituye no desaparece, pasa a ser parte de algún objeto, del suelo, de una piedra y con el tiempo es muy posible que esa misma materia que formaba parte de nosotros sea asimilada por otro ser para formar parte de él y de su vida. Los sistemas abiertos de los que estamos hechos los seres serán en los que nos centraremos. Y estos sistemas tienen dos características de enorme importancia. La primera es la complejidad. Los seres son tremendamente complejos. ¿Y a qué nos referimos con esa complejidad? Os pondré un ejemplo. En un reloj, un sistema cerrado, como vimos, una pieza por lo general interacciona con otra pieza para desarrollar su función. En los seres, cada una de las partes suele interaccionar con multitud, con infinidad de partes, de forma que cualquier modificación, por ínfima que sea, de alguna manera repercutirá en el resto. Este es el motivo de por qué hacer ciencia en lo que respeta a los sistemas cerrados, en los objetos, suele ser muy precioso. Pero en los sistemas abiertos, no tanto. En los objetos se puede tener control casi del total de factores que los afecta. Pero en los seres, esta complejidad de factores que incide sobre ellos, la ciencia no la puede controlar del todo. Y lo máximo que puede hacer es predecir una probabilidad, que en muchos casos no es poco, pero en otros sí lo es. Así, como ejemplo os diré, que si le dais un golpecito a una piedra, podéis saber casi con toda seguridad lo que va a pasar aquí y en cualquier lugar del mundo. Dale un golpecito a una persona y veréis que su respuesta será toda una incertidumbre. Uno no se imutará, otro se lo tomará risa y puede que otro se lo tome a mal y encima os devuelva el golpecito multiplicado por 10. Y la segunda característica maravillosa que tienen los seres y que les añade aún más complejidad es la adaptación. Como sistemas abiertos interactuamos con el entorno recibiendo materia y energía y así producimos movimiento, nos renovamos y emitimos también materia. Podemos considerar estos procesos como señales o estímulos. Pero resulta que las partes no se renovarán siempre igual. La estructura de las mismas cambiará en función de las características del propio estímulo. Este es el motivo de porque nuestros músculos se hacen más grandes y fuertes cuando entrenamos y más pequeños y débiles cuando no. O porque la piel se oscurece cuando las ponemos regularmente al sol y se blanquea cuando no lo hacemos. Nos adaptamos al estímulo para poder funcionar de la mejor manera. Y esto no le pasa a un reloj ni a ningún objeto. Ahora sí, con toda esta información inicial, en donde ya tenemos la concepción de nosotros mismos como un sistema de sistemas abiertos, complejos y adaptativos, creo que estamos en predisposición de adentrarnos en ese mapa que os he propuesto, el modelo de la flor. Así que aquí tenéis esta bonita flor de tres pétalos con un daño peculiar y con una oreola de interacción a su alrededor. De hecho, estos elementos vienen a representar lo mismo que en el modelo del taburete, pero hay algo más. En el centro de la flor, a través de una serie de círculos, está representado quizá lo más importante, cada uno de nosotros, como seres humanos. Os tengo que decir que este modelo en principio no fue una flor, sino un esquema más complejo que una vez acabado resulta que tenía la forma de flor. Así que lo daté para dotarlo de esa apariencia. Ahora, lo que os quería explicar es lo que representan esos círculos, que, como ya podéis deducir, no puede representar otra cosa más que sistemas. El círculo exterior contiene todo lo que somos, todo lo que hay desde el punto más externo de la piel hacia adentro. Un sistema de sistemas muy complejo en donde todo está interrelacionado. Pero dentro de ese sistema que somos, podemos distinguir un primer subsistema, o que le llamaremos también sistema. Es aquel que, en definitiva, posibilita la acción última para desarrollar todas las finalidades, el movimiento. Así, tenemos un sistema locomotor, constituido por un conjunto de palancas, unidas entre ellas y movidas por la acción de una fuerza motriz. Las palancas son los huesos, las uniones entre ellas son las articulaciones, y la fuerza motriz la generan unas estructuras que llamamos músculos. Fijaos en algo que quizá nunca habíais reparado en ello. Todo este sistema es lo que configura primordialmente nuestra forma humana. Y es así porque fue la más efectiva para desarrollar el movimiento que utilizábamos prioritariamente en la busca del alimento en el entorno que vivíamos. Si el alimento lo hubiéramos conseguido de una forma más fácil, como, por ejemplo, la consigue una planta, nuestra forma sería totalmente diferente. El movimiento es el último desencadenante para poder conseguir ese condicionante natural básico que parece estar escrito en los genes de todos los seres vivos. La supervivencia, como individuos, pero también como especie, a través de la reproducción. Nos movemos para comer y reproducirnos y comemos para movernos y reproducirnos. Y en ese ciclo constante hemos evolucionado. El sistema locomotor y nuestro sistema global necesita de otros sistemas para funcionar. Así también es necesario un sistema circulatorio que está formado por una serie de vasos sanguíneos y linfáticos encargados de transportar sustancias con una determinada función que llegan a todas las partes del cuerpo. Necesitamos un sistema digestivo que se encarga de transformar la materia, el alimento que conseguimos, para que entre dentro de nuestro cuerpo y lo podamos utilizar. Necesitamos un sistema excretor encargado de expulsar la materia que ya no nos hace falta. Necesitamos un sistema respiratorio a través del cual se incorpora al organismo el oxígeno que interviene en reacciones para conseguir energía. Y se desecha el dióxido de carbono que surge como resultado de dichas reacciones. También tenemos un sistema reproductor, un conjunto de estructuras cuya función última es transmitir los genes a otra generación. Estos quizás son los grandes sistemas que dan estructura y forma a nuestro cuerpo. Pero también encontramos otros sistemas con funciones esenciales para la supervivencia. Así, tenemos un sistema inmune encargado de todo lo que se refiere a la protección y a la reconstrucción cuando se sufre algún daño. Dentro del mismo encontramos estructuras que van desde la propia piel a células y moléculas especializadas, localizadas por todos los lugares del cuerpo, pero en mayor medida como los ejércitos de un país en guerra y de aquellos lugares en donde es más probable que suframos ataques, en zonas próximas al contacto con todo lo externo. Pero sin duda el sistema más complejo y fascinante de todos es el sistema nervioso, el sistema que regula el funcionamiento de casi todo, encargado de recibir información de distinto tipo, procesarla y elaborar una respuesta, poniendo en funcionamiento el resto de sistemas, entre ellos el sistema locomotor. Y lo hace de una forma fascinante, con los instintos, estableciendo unos protocolos de respuesta automática o casi automática ante distintos estímulos, como por ejemplo cuando apartamos la mano al sentir algo muy caliente sobre ella. Y también el sistema nervioso utiliza para muchas respuestas algo fascinante, las emociones. Es a través de las emociones que el sistema nervioso hace que sintamos hambre para que vayamos en busca de alimentos, que tengamos sed para ir en busca de agua, que entremos en celo para ir en busca de pareja y aparearnos. Las emociones son cada vez más complejas a medida que avanzamos en la escala evolutiva y de momento creo que es la característica que más nos diferencia con la inteligencia artificial. Muchas veces el sistema nervioso como intermediario de la respuesta utiliza otro sistema, el sistema endocrino, un conjunto de estructuras moleculares, hormonas y otros factores que se originan en distintas glándulas u órganos y causan distintos efectos cuando se unen a un receptor en otras partes del cuerpo. Pues bien, estos son los sistemas corporales a los que se suele hacer referencia para organizar y comprender el funcionamiento de vuestro organismo. Pero desde mi punto de vista creo que tenemos que añadir alguno más. En los últimos años se ha descubierto que algo a lo que no se le prestaba mucha atención resulta que desarrolla funciones de gran importancia para el organismo. Es la microbiota, el conjunto de microorganismos que se encuentra en nuestro interior, que en su mayor parte son bacterias y que aunque tradicionalmente se consideraban como parásitos o organismos patógenos ahora se está demostrando que en gran medida vivimos en simbiosis con ellos. Les proporcionamos alimento y ellos nos proporcionan nutrientes necesarios y nos defienden de otros microorganismos perjudiciales. También tenemos que decir que podríamos considerar en el organismo otro tipo de sistemas, como los sistemas homoestáticos, aquellos que mantienen el organismo en cierto equilibrio, como por ejemplo el que regula la temperatura, el pH, la glucosa, etc. También podríamos hablar de todo un fascinante sistema bioenergético cuya función es producir una molécula que se llama ATP que es la que se utiliza como moneda de cambio para desarrollar cualquier función que requiere energía. O también podríamos hablar del sistema del sueño y ritmos circadiano que ennova todas esas estructuras y procesos que se implican en el mantenimiento de los ritmos biológicos que, cada vez más, se está comprobando que son de enorme importancia en el ser humano. Bueno, hasta aquí los sistemas corporales más importantes. Pero más importantes en una rana, en un perro, en un león, en un grillo y a la mayor parte de los seres animales. Pero en el ser humano en algún momento de su evolución pasó algo. En realidad no fue un momento, fue un proceso, pero muy rápido en términos evolutivos. Su sistema nervioso evolucionó creando nuevas estructuras, configurándose todo un sistema mental que lo capacitó para tomar conciencia de sí mismo y de su entorno. Con este sistema mental, el ser humano empezó a cuestionarse todo, empezó a razonar y lo que fue totalmente trascendental. Adquirió la capacidad de decidir para bien o para mal sobre sus acciones, que ya no sólo eran consecuencia de sus instintos o emociones. Empezó a relacionarse con otros seres, cooperando para alcanzar de forma conjunta sus objetivos como individuos y como especie. Y esto trajo consigo una configuración de su cerebro muy compleja. Y de esta forma, el ser humano cambió el mundo admiándose de él, y el resto es historia. Pues esto es lo que representan los círculos del interior de esta flor, de este mapa que estamos utilizando para comprender lo que somos. Y en este modelo, al igual que en el modelo del taburete, quise añadir los pilares que nos sostienen, esta vez representándolos como pétalos. El pétalo del movimiento descanso, el pétalo de la nutrición y el de la mentalidad. También añadí esa auleola de interacción con el entorno, en donde se engloban todos esos factores que nos afectan y condicionan lo que somos, entre ellos las relaciones sociales. Y este modelo, con forma de flor, me dio pie a añadir algo de trascendental importancia, un tallo que representan nuestros genes. Esas instrucciones que hay dentro de cada una de nuestras células, que determinan cómo serán muchas estructuras y funcionalidades, pero solo predisponen para otras. Ya que estos genes están interactuando continuamente con todos los factores del entorno. Pues esto es lo que somos, al menos desde mi punto de vista. Y como veis, nos ha quedado una forma de flor de salud, que ha pasado a formar parte del logo de mis proyectos de salud con coach y una taza de vida. Bueno, hasta este punto hemos andado un camino cuyo propósito era tener una noción más clara de lo que es la salud. Pero como todos los buenos caminos, lo verdaderamente importante no será tanto a dónde nos llevan, sino a lo que hemos aprendido al recorrerlos. En este caso, entender desde una nueva perspectiva, llamémosla sistémica, lo que somos, cómo funcionamos y de qué factores depende nuestro funcionamiento. Pero como el propósito era aclarar el significado del término salud, más allá de esos criterios de ausencia de enfermedad y bienestar integral, os expongo mi noción de salud acorde con lo que hemos desarrollado. Para mí, la salud no es un término dicotómico, de todo o nada, sino que debe reflejar un cierto nivel de funcionamiento general, que suele traer también consigo un cierto nivel de bienestar. Este funcionamiento general vendrá determinado por el funcionamiento de los sistemas y subsistemas corporales, interaccionados entre ellos y determinados prioritariamente por la interacción con el entorno. Y ahora me gustaría aclarar una cosa más, ya que una vez os he presentado lo que entiendo por salud, a muchos de vosotros os puede resultar contradictorio que la imagen de portada de este artículo sea una foto de Pablo Wright, con su clásico gesto de siempre fuerte. A veces, muchas veces, puede resultar paradójico que el nivel de funcionamiento general y el nivel de bienestar no se correlaciona. Pablo Wright fue un ejemplo de ello. Diagnosticado de leucemia, luchó contra esa enfermedad asumiendo la posibilidad de su fatal desenlace como parte de la vida, mostrando una imagen de entereza en todo momento y ayudando a otras personas a través de campañas para propiciar que se aumentaran las donaciones de médula ósea. Eso, al menos para mí, es un ejemplo de salud y vida con mayúsculas, y quería rendirle con esta aparición un pequeño bañaje. Bueno, y ya no muchas cosas más. Si habéis llegado hasta aquí, espero haberos aportado algo de luz en relación a lo que es la salud. Y para terminar, solo una pequeña reflexión. Hay una frase muy famosa del Dalai Lama en la que dice No entiendo al hombre, pierde su salud para conseguir dinero y después gasta su dinero intentando recuperar su salud. Y es que no solemos ser conscientes de que lo verdaderamente importante en nuestras vidas no es poseer gran cantidad de bienes materiales o satisfacer esa innata necesidad de prestigio o reconocimiento de otras personas hacia nosotros. Lo verdaderamente importante, nuestro bien más prefirado, es nuestro tiempo. El tiempo vivido con salud. Ahora que ya tienes claro lo que es la salud, cuídala. Gracias. Gracias. Gracias.